Pero, pero, bueno, si me invitan a ningún problema, ¿verdad? Julieta, ¿verdad? Bueno, señores, hoy damos inicio a las grabaciones de Mujer de Nadie, directores de escena, con Pablo Blanco, y Fabián Borges. Dirección de cámaras, Armando Zafran, también Ferrer, Juan Carlos Lazo, y Hugo Muñoz. Y hoy que es día... 14. 14. Y productora... Y arrancamos. ¡Eso! Ferrer, Julieta.